¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Ernesto y soy miembro de Grupo Zalatín. Este día me toca a mí hablarles sobre el octavo paso. Y bueno, para iniciar, definamos lo que es el octavo paso. El octavo paso dice que hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les hemos ocasionado. Bueno, primeramente, desmembremos lo que es el octavo paso. El octavo paso nos habla más que nada de una responsabilidad de nuestras acciones. Saber lo que hicimos mal y lo que no hicimos mal. En este punto podemos encontrar dos partes. En una parte podemos encontrar cuando nos sentimos que no hemos hecho daño a nadie. Cuando nos sentimos que son las demás personas las que se alejan de nosotros porque les caemos gordos. Y pues realmente en ese momento no nos estamos dando cuenta del mal que nosotros estamos ocasionando. Por nuestra misma soberbia o por nuestro mismo deseo de creer que sabemos todo. Y que las demás personas no se merecen nuestra compasión. Tenemos otro lado también en el cual nos podemos llegar a sentir que somos el mal, que somos la fuente de todo el mal. Esto me pasaba a mí muy seguido cuando yo estaba en mi casa que mi papá todavía tomaba y había varios problemas en la casa. Yo sentía, me sentía mal porque si iba y le decía algo a mi papá, mi papá se enojaba y luego iba con mi mamá. Y yo decía, ay no, es que se van a pelear por mi culpa. Y esas son las cosas en las que debemos de saber cuál es nuestra responsabilidad y cuál no la es. En ese caso, pues obviamente yo no puedo controlar el deseo insaciable de mi papá de querer tomar. Entonces, esa no es mi responsabilidad y nos achacamos esa responsabilidad en ciertas ocasiones. El octavo paso nos ayuda a saber hasta dónde puede llegar nuestra responsabilidad, hasta dónde puede llegar nuestro discernimiento de saber si está mal o está bien lo que hacemos. En ciertas ocasiones, cuando estoy con alguien que me quiere, a veces no me gusta y no me gusta aceptar su cariño y me empiezo a portar mal, me empiezo a portar sangrón y ya no le hablo o me voy. Pero es por la misma falta de autoestima que uno puede llegar a tener los que estamos enfermos por el alcoholismo. Y pues nos empezamos a alejar de esa persona y empezamos a dañarla y no nos damos cuenta de eso. El octavo paso nos ayuda para ser responsable de nuestros actos y actitudes, saber lo que está bien y lo que está mal, saber hasta dónde puedes llegar. Porque pues en mi casa yo no puedo controlar el genio de mi mamá, yo no puedo decirle, mamá, es que ¿por qué te enojas? No puedo ir a controlarla y tampoco dañarla. Pero más sin embargo yo puedo decidir en mí si los gritos de mi mamá, que yo sé que no tienen nada que ver, me van a dañar a mí, como su hijo. Porque a veces mi mamá anda de un humor que es insoportable y por cualquier cosa si dejo el vaso, si no dejo el vaso, si tomo agua, si no tomo agua, se empieza a enojar y me vuelve un drama y me empieza a enojar y me empiezo a alterar yo también y nos alteramos los dos y todo se altera. Pero ¿qué pasa cuando sabemos lo que está bien y lo que está mal? Saber hasta dónde puede llegar mi manera de reaccionar ante los problemas. El octavo paso también nos ayuda en ese momento, porque al momento de que nosotros empezamos a hacer nuestra listita de todas las personas a las que hemos lastimado, empezamos a entender el hecho de por qué las lastimamos y empezamos a saber a quiénes no lastimamos realmente. Por ejemplo, a nuestro alcohólico. Nosotros, puede llegar a haber momentos en los que sí los podemos llegar a herir, pero en sí lo que es el alcoholismo de ellos, nosotros no lo podemos controlar. Porque ellos vienen arrastrando otro problema mucho más atrás que el de nosotros. Entonces, ahí nosotros ya no podemos interferir. La misma recuperación del alcohólico es igual que la de nosotros. Es interna y es propia. Nosotros no podemos ir a cambiarle la vida a mi mamá, que yo sí quisiera, pero el programa me enseña que no puedo y que no debo porque me voy a dañar yo mismo. Si no es ella misma, yo mismo y mi propio alcohólico, que en este caso es mi papá. También, el octavo paso nos ayuda mucho a concentrarnos en nuestra responsabilidad. Nos ayuda a ser responsables con las personas con las que nos rodean. En ciertos momentos, cuando andamos en nuestra neurosis y andamos con nuestra soberbia hasta arriba, todas las personas las que realmente nos aprecian y realmente nos quieren, se empiezan a alejar de nosotros. Porque ya no se sienten a gusto o porque ya no somos las mismas personas que antes. Esto es muy malo porque si realmente son las personas que te quieren y se empiezan a alejar, ¿cuáles son las personas que se empiezan a acercar y empiezan a ser tu núcleo de las personas con las que estás? Obviamente te van a llevar hasta abajo. Pero bueno, una pregunta muy importante del octavo paso. ¿A quién hemos dañado más? Al momento de entender las actitudes que nosotros tomamos ante ciertas personas, vamos a comprender que a la persona que más hemos dañado en todo el mundo es a nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos estamos impidiendo ser felices. Nosotros mismos nos estamos impidiendo disfrutar la vida y estar con un genio todo el día, las 24 horas. Nosotros mismos nos estamos dañando más que a otros. Pero para llegar a comprenderlo, entenderlo, asimilarlo y llevarlo a cabo es difícil. Pero igual, el octavo paso como los pasos anteriores, para poder llegar a una recuperación, vamos a necesitar un largo tiempo y ser constantes en todo lo que es este paso. Si regresamos a lo que es el octavo paso anterior, nos dice que hay que hacer una lista a todas las personas que hemos dañado. Ok, pero hay que estar dispuestos a reparar el mal que hemos hecho. Esto ya va más al noveno paso, pero debemos estar conscientes que al momento de hacer nuestra lista, debemos de hacerla con una... estar dispuestos a solucionar ese problema. En muchas ocasiones, y a mí me ha pasado mucho cuando a mí me contaron del octavo paso, me daba como que vergüenza el que supieran que dañaba a cierta gente. Y yo, ay, es que a veces herimos a las personas y las demás personas no se dan cuenta. Y solamente es como que algo, una complicidad entre tú y esa persona a la que dañaste. Que le hiciste mala cara, que no le quisiste prestar algo, o que simplemente no le saludaste, o más, que has llegado a agredirla, o cosas un poco más fuertes. Pero a veces como que sentimos esa vergüenza, ese no sé qué, que no nos deja aceptarlo. En ese momento, el octavo paso nos ayuda a ser totalmente sinceros con nosotros, y es donde entra la espiritualidad de este octavo paso, en donde realmente te centras en ti. Y aceptas las cosas que has hecho mal, y aceptas las cosas que has hecho bien. Pero más que nada, amigos, el octavo paso nos va a ayudar muchísimo en el hecho de poder convivir con las personas. Porque si nos concentramos y sabemos lo que hemos hecho mal con alguien, vamos a aprender a saber qué es lo que hemos hecho bien también con alguien. Y al momento de descubrirlo, nos vamos a dar cuenta que esa es nuestra verdadera esencia, y vamos a estar rodeados de las personas que realmente nos agradan. Yo cuando empecé a entrar al grupo, en serio, se empezaron a alejar de mí ciertas personas. Y no tanto de que ya no se acercaran porque olía feo o cualquier cosa, no, que simplemente ya no estaban ahí cuando yo platicaba con alguien, ya no las encontraba en los lugares, o ni siquiera yo los buscaba. Y me empecé a juntar con otro cierto grupo de personas, y me agradó, me gustó. Todas las actividades que me he hecho todos los días, a todas las encuentro. Cuando estoy en rondalla, cuando estoy en teatro, cuando estoy en el coro, cuando estoy en la escuela, cuando voy y les pido calculadoras porque así ni siquiera traigo, o cuando voy y damos algún repaso, vamos y platicamos de algo, o cuando salimos a pasear, vamos y vamos, no sé, a la plaza, o vamos a la casa de alguien y nos ponemos a ver una película. Como que es muy diferente a la convivencia que yo tenía anteriormente. Anteriormente yo me juntaba con mis amigos y era de que se juntaban y hacían cooperación para tomar, para comprarse su cahuaba. Yo nunca cooperaba, yo ni tomaba. Entonces, pero era como que una convivencia un poco extraña, no me sentía a gusto en esos momentos. Como que los veía y yo decía, como que aquí no encajo. Y trataba de hacer chistes o cualquier cosa para tratar de encajar. Otra vez fui a una reunión con unos compañeros y se pusieron a tomar y pues dije yo, no, pues igual. Y después me dieron un poco de, era vino tinto creo, y tomé un poco y lo rebajé con bastante coca para sentirme que no estaba tomando nada. Y después me di cuenta que yo quería tomar eso para sentirme a gusto con ellos. Y como que ya me cayó el 20 en ese momento en el que estaba tomando. Y dije yo, es que no debo de hacer eso. Porque si no encajo con ellos es porque simplemente no coinciden nuestras maneras de ser o nuestras maneras de pensar y de actuar. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Y dejé de tomar, y dejé el vaso ahí y ya no tomé. Todo esto que les platico es gracias a lo que es el programa de Alapín, que en mi caso lo he estado llevando a cabo. Y pues lo que te habla, lo que te hago paso, que es lo que vengo a hablarte yo, te va a ayudar demasiado para poder salir adelante en cuestiones de relaciones sentimentales. De cómo convivir con tus amigos, de cómo convivir con tu mamá, con tu papá, que a veces te tiran hasta la coronilla. Ahorita yo ando un poco enojado con mi mamá y mi mamá, un poco sentida conmigo. Porque la otra vez tuvimos un encuentro ahí un poco fuertecillo. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que, pues sí, yo no le puedo ir a decir a mi mamá lo que tiene que hacer. Pero más sin embargo puedo dejar que lo que me diga mi mamá me lastime o me hiera o que cada redito me esté recordando lo mismo y lo mismo y lo mismo y que me esté haciendo sentir mal. Eso tampoco lo puedo permitir. A pesar de que es mi mamá, yo también debo de saber hasta dónde puede llegar a herirme una persona. más allá del rango que tiene en la casa, que es mi mamá. Pero tampoco puedo ir a decirle, mamá, es que estás diciéndome eso, no debes de decírmelo, mamá. Que mira, que no es que... Mi mamá puede decirme lo que ella quiera porque tiene derecho. Pero yo tampoco voy a poder dejar que me hieran todas las cosas que me dicen. Igual en la casa, como afuera. Entonces ahorita estamos así como que un poco yo sentido de, mamá, pues no me agradó lo que me dijiste. Y pues, bueno, voy a seguir con mi responsabilidad en la casa. Voy a seguir igual. Tal vez ya no vamos a llegar y vamos a platicar como antes por un momento porque estamos como que los dos sentidos. Pero pues más adelante se van a solucionar las cosas. Y se van a solucionarse y seguimos con el programa, en mi caso. Porque a veces, ahorita lo escuchaba, recaemos. Y cuando recaemos nos sentimos muy mal porque creemos que tal vez el programa no nos sirve. Pero igual, como se los he comentado hace un momento, para poder llegar a tener un resultado, nosotros verlo, sentirlo y realmente saber que estás cambiando, va a ser con un tiempo. Va a ser bastante tiempo. Ya voy a cumplir un año en este programa. Y la verdad me ha encantado. No me arrepiento de haber ido. Y pues, aquí estamos con esto. No sé si podemos finalizar. Y pues bueno, les agradezco que nos hayan escuchado. Esperemos les haya gustado lo que es el octavo paso. Y que sigan con nosotros todavía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.